La definición de criminalística La criminalística es una disciplina del derecho penal que se encarga de demostrar y explicar un delito, de determinar sus autores y la participación de éstos, a través de un conjunto de procedimientos técnicas y conocimientos científicos. Por medio de la criminalística se recrean los hechos acontecidos y demuestran de manera científica lo ocurrido en un delito por una o varias personas. La actividad criminalística comprende las actividades y procedimientos municiosos para demostrar y recrear de manera correcta y efectiva los hechos ocurridos, empleando los instrumentos y armas, utilizando en el hecho y basándose siempre en los conocimientos y técnicas científicas para señalar a los autores del delito. El delito, por lo que se puede decir, es la verdad de los hechos. Probada a través del conocimiento científico, la búsqueda de la verdad en el hecho delictivo se basa en un conjunto de principios básicos y fundamentales que rigen la criminalidad entre ellos. La preservación del lugar del hecho o delito cometido, observación minuciosa del lugar de los acontecimientos, así como su fijación, continúa el levantamiento de todos los indicios encontrados, los cuales son enviados al laboratorio para su análisis. Por último, la cadena de custódicis de los instrumentos. Uno, planificar, desarrollar y ejecutar las pericias judiciales, extrajudiciales, realizar consultas técnicas al campo de la criminalística, a entidades públicas y privadas. Dos, abordar problemas relacionados a la criminalística, contribuyendo con sus intervenciones a la resolución de los diversos requerimientos, interrogantes y puntos de pericia que surjan en el ámbito administrativo o judicial. Interpretar y valorar el verdadero dimensionamiento de las problemáticas a resolver, fomentado por una intensiva formación práctica durante su trayecto formativo. Cuatro, elaborar informes periciales de acuerdo con las normas vigentes en el sistema judicial, en respuesta a las problemáticas periciales en que se interviene el licenciado en criminalística, de modo preliminar los hechos presuntamente delictuosos. En la búsqueda y detección de la fijación del lugar, levantamiento y preservación del material y el análisis de la evidencia. Seis, desempeñar de manera individual e integrando equipos multidisciplinarios para situaciones relativas a la documentología y a la seguridad vial. ¿Cuál es la diferencia entre criminología y criminalística? La criminología busca entender las causas o formas de manifestación del atacante, o sea, del fenómeno, para saber por qué hizo lo que hizo, que fue un delito. Después, la criminalística, en cambio, determina en qué forma se produjo el hecho o quién fue. Busca obtener esa información. Se apoya en métodos y técnicas muy específicas, que son las ciencias forenses, o también llamadas ramas de la criminalística. Ramas de la criminalística El método de investigación criminalística es el conjunto de disciplinas que sirven para reconstruir los hechos de un delito, así como para identificar a sus autores e instrumentos o armas utilizando en el lugar de los hechos. Entre estos, podemos resaltar los siguientes. Dactiloscopía Se encarga del estudio de las huellas dactilares Arte forense Trata del retrato hablado partiendo de la memoria de la víctima Balística forense Se encarga del estudio de los cartuchos, balas, municiones, armas y trayectorias del proyecto. Documentoscopía Hace referencia al estudio de los documentos inmersos en una investigación de un hecho delictivo. Fotografía forense Es la toma de fotografías del lugar de los hechos y que permite la recreación posterior del mismo, así como las pruebas e indicios encontrados en el mismo. Venética forense Análisis de las pruebas o muestras de sangre, saliva, secreciones, semen, entre otros encontrados en el lugar de los hechos. Odontología forense Es el análisis odontológico de la víctima de los sospechosos o autores del delito. Toxicología forense Se encarga de hacer el estudio de las sustancias que son encontradas en víctimas o en el lugar de los hechos se realiza a los implicados de los hechos estén vivos o fallecidos. Medicina forense Se entiende como el laboratorio donde se analizan todas las pistas, indicios y pruebas. ¡Grr! Buenas, mi nombre es Maximusio y estoy estudiando para el licenciado de criminalista. El tema que me tocó es tu calcular más informático para cada rama de la criminalismo. Point Black Ballistic es la mejor aplicación gratuita en donde te permite calcular varios aspectos de proyectil. Fiver's Brain Training es un software, es el nuevo software que te brinda entretenimiento en forma de ejercicios para aquellos que les gusta el mundo de los astiloscópicos. Fiver's Brain Training es una aplicación muy reconocida en el mundo, te permite sacar contraseñas e información. Fases Al menos de un minuto te ayuda a recuidar millones de rostros ya sea de adultos, jóvenes o niños. AFIS Es un sistema desarrollado para las huellas de hospitales. Árguas Te recuerda asesinatos y escenas de cuidadas. Fases Gracias por ver el video.